Llegaste casi de casualidad, me tocaba cantar y llorar a escondidas Sin cambio con un celo que pasará, ay si me invitas al pan Te complico la vida porque tú, tú, tú Mi estrella fugaz más perseguirá, tú, tú, tú Luciana gasta entonces prohibida Llegaste anticipándome el verano, haciendo sudar mis manos y mis medidas Por tormenta de estación te tomaron, yo sabía de antemano lo que tú traías Porque tú, 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 mi estrella fugaz más perseguida Y tú, el faro de mi tierra prometida No, yo, 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 yo Llegaste por mi lado de la cama, multiplicando mis ganas No en mi descanso Las dudas no impidieron nada Acabamos robando Granada Y los caños Y es que tú, tú, tú Hiciste que mi Carmen rebosara Porque tú, tú, tú Del agua que de tu boca emanaba Y emanaba llenando de mensajes los espejos Desterrando a la tristeza y los complejos Venciendo el mal de las alturas Yo te vi alumbra 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 Yo te vi alumbra